Algún día seremos ancianos. Y en nuestra mano está que no llegue ese lamento, esa reflexión de si lo hemos dado todo. Si nos arrepentimos de las cosas que no hemos hecho, de si son muchas o demasiadas. Ese balance será inevitable cuando llegue la flaqueza del cuerpo y los fantasmas del pasado. Echaremos de menos a muchas personas y momentos irrepetibles pero gracias a maestros como Marco Aurelio, podemos tomar conciencia de todo eso ahora. Ahora que aún somos jóvenes y estamos a tiempo de todo. Porque aunque el tiempo no se detiene, si podemos detener las dudas sobre nosotros, sobre lo que podemos llegar a lograr mientras sigamos respirando. Y lo más importante, aunque a veces lo obviamos, el dejar de poner el foco en los demás. Abandonar la expectativa sobre ellos y centrarla en ti. Porque la felicidad es un estado de paz permanente, a pesar de los embates de la vida y de tener que levantarse cuando nos tiran al suelo. Siempre podremos levantarnos y mirar a nuestro alrededor, a los demás, para aprender de ellos y alegrarnos de sus logros. Sin olvidar que por otro lado, no has de depender de lo que hagan para ser feliz. Si esta reflexión se la hizo un emperador romano, es normal que también nos pase a nosotros. Pero su reflexión en este capítulo demuestra que eso en realidad nos pasa a todos. Somos iguales en el fondo, no importa si en la forma no. Así que recuerda, no fundas tu felicidad en lo que pasa en el alma de los demás. Centrate en ti, mejora día a día, y disfruta con la gente que te rodea y la que pasa por tu vida. Se pueden hacer las dos cosas. Pero jamás te abandones.